Y bien, estamos con Salvador Heresi, alcalde de San Miguel, jefe de la campaña de Alex Curi, recientemente designado como tal. Salvador, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todavía no he aceptado, me lo han propuesto, pero todavía estamos evaluando la posibilidad de asumir esta jefatura, porque en realidad, como se lo han manifestado a los colegas candidatos, y en que hemos tenido una reunión el domingo, yo tengo la alcaldía de San Miguel, una ejecución de obras muy importantes, la propia candidatura a la reelección, y algo de tiempo para mi familia, entonces asumir la jefatura todavía no es un tema que yo haya definido. Además estaba pensando en regresar al PPC. Mira, pues el día de hoy, a propósito de una entrevista que me hicieran en radioprogramas, en la que yo he señalado que se desinfla la propuesta de la decencia que ha planteado la señorita Lourdes Flores, a propósito de este doble discurso que se ha planteado con la incorporación del señor Burgos en su lista. ¿Por qué se desinfla la...? Porque hace unos días la señorita Lourdes Flores acusó al señor Burgos de prácticas montesinistas al impedir la realización de un mítin, y luego lo acoge como el hijo pródigo. ¿Será pues para que le haga las mismas prácticas a la candidatura de Curi? Bueno, lo que le digo ahí es que en realidad ahí hay un doble discurso. Doble discurso que también hemos planteado en el tema del transporte, en donde plantea la señorita Lourdes Flores racionalizar el transporte público y mejorar el medio ambiente, y sin embargo, a través de una resolución del Tribunal Constitucional, se establece una suerte de cataño politano, por el cual se importan miles de vehículos usados que son parte de la problemática del desorden del transporte público y de la contaminación ambiental en la ciudad. ¿Qué tiene que ver Lourdes Flores con eso? Ahí ha sido por la abogada que patrocinó esta causa que ha generado la importación de vehículos que promueven el caos vehicular y promueven la contaminación. Entonces, ahí también hay un doble tema. Yo, ¿cómo propuno la mejora del transporte público cuando estoy importando vehículos usados que atentan justamente contra el medio ambiente y contra el orden vehicular? Y entonces, a partir de eso, sale este tema. ¿No está lo...? Porque yo creo que... ¿Pero no pensaba usted regresar al PPC? No, ni te... Porque en vista de las caídas... Porque Burgos, me imagino que se ha reincorporado al PPC y ha abandonado a Alex Curi, al ver que la candidatura de Alex Curi empezaba a perder puntos. Supongo que... Yo no me he retirado del PPC por un tema de cálculo político, además cuando lo hice... Si no, ¿por qué razón, pues, de este Salvador, por favor? Te lo voy a explicar. Lo expliqué en su momento, además. Me he retirado en el momento en que la doctora Lourdes Flores... Estaba baja. ...tenía 11 puntos por encima de Alex Curi. No, nunca tenía 11 puntos. Por supuesto que sí, te traigo la encuesta. Ha estado siempre... Con CPI. Estaba por debajo, más bien ahora está por encima. No, no, no. Empezó con 11 puntos de ventaja, de ahí se produjo el pase adelante de Curi, después el empate, ahora ha pasado adelante por 5 puntos. Esta es una campaña que está moviéndose con las cifras. Y, mira, yo, una persona con formación, me gusta leer encuestas. Tengo mi encuesta de San Miguel, además, que me da una gran ventaja sobre los otros candidatos que, dentro del marco, pues, de la visión o de los argumentos que se han planteado que, por esta supuesta desinfla de la candidatura de Curi, hubiera buscado, pero ni telepáticamente. Parece que alguien se tomó en el desayuno una ayahuasca que los ha hecho alucinar algo que en ningún momento he planteado. Bueno, pero, ante el gambito, digamos, del retiro de la reincorporación de Burgos, Curi hace su contragambito que es proponerle a usted que ha sido, digamos, un hombre muy leal, en teoría, a Lourdes Flores en su momento, o al PPC, de nombrar a los jefes de la campaña. ¿No? Usted me saca a Burgos, tú me sacas a Burgos, yo pongo, entonces, pongo en evidencia. No sé, pues no digo yo, es una posibilidad. No he aceptado este pedido, pero yo quiero, a propósito de incorporaciones y de pedidos de incorporaciones, recordar que en una reunión de alcaldes con la señorita Lourdes Flores, en el mes de diciembre, en la cual hay varios alcaldes testigos, cuando le hablamos de la posibilidad de explorar la opción de Curi para hacer una alianza con él, y creo que lo conversamos acá en el mes, la señorita Lourdes Flores manifestó, ok, hagan su exploración y planteenle su retorno al PPC. Entonces, nuevamente... Pero que Curi no quiso. No quiso, pero acá, entonces después pasan los días y se habla de reservas. O sea que Lourdes Flores efectivamente autorizó esta exploración, esta gestión. Hay alcaldes que son testigos, además lo hemos manifestado en su momento. Entonces, hubiera sido lo lógico, porque eso le hubiera permitido a Lourdes Flores ir a la presidencia, que yo creo que tenía posibilidades de ganar. Miren, quiere que le dé una opinión, Jaime, pienso que hubiera sido la alianza ideal para el social cristianismo. Sí, pues, bueno, sí pues. No, lo que pasa es que, bueno... Lo que sea de cristianismo, porque después de las cosas que, las denuncias y las cosas... Pero nosotros no estamos denunciando, miren, nosotros estamos hablando. El tema de agenda que ha planteado la señora Rita Lourdes Flores es el tema de la decencia. Entonces, si ese es un punto que ha planteado en la agenda, bienvenido sea el punto de la agenda de la decencia y la transparencia. Si una persona plantea ese punto en la agenda del debate, nosotros tenemos que hacer ver al ciudadano que quien propone la decencia tiene un doble discurso, porque... ¿Burgos es una persona... ¿Es una persona cuestionable, Burgos, moralmente cuestionable? Yo no lo podría... Yo en este caso preferiría no referirme al señor Ricardo... Tiene muchas denuncias, en fin... Pero, a lo que voy a decir, yo creo que el tema de fondo aquí es un tema que la señorita Lourdes Flores pone en la agenda en el tema de la decencia y de la honestidad... Pero... Pero si me permites desarrollar la idea, por favor, Jaime... Entonces, hace unos días se ha denunciado prácticas montesinistas... O sea, no es un calificativo... Sí, pues, lo que pasa es que esto ya... Por ahora, como el hijo propio, es doble discurso. Ya lo señaló usted, tuvo claro, tuvo claro su... Entonces, quien predica la decencia no puede declarar y más... Lo que pasa es que políticamente para ella, me imagino, es una victoria lograr que Burgos, que era un puntal importante en un distrito tan grande como San Juan de Lurigancho, tan importante electoralmente, pues se desertara de las filas de Curi y se reincorporara a las de ella. Para ella es una victoria política. Ahora, moralmente cuestionable, este señor tiene muchas denuncias, no sé. Creo que el cálculo es desacertado, porque lo que hace es justamente derribar la credibilidad de una de las banderas principales de su campaña. Bueno, también uno podría decir que ustedes están respirando por la herida al hacer esa argumentación. No, para nada, porque estamos... Para nada, Jaime, lo que estamos haciendo es entrar en la argumentación de un punto de agenda que ha propuesto la señorita Lourdes Flores y nosotros hacerle el planteamiento a la ciudadanía de que quien predica la decencia tiene que predicar también con los actos, no solo con palabras. Pero, por ejemplo, el proto o precandidato Diógenes Salva en la victoria también desertó las filas de Curi al haber encontrado, dijo, claras muestras de corrupción. Diógenes Salva fue una denuncia, fue una declaración impactante, ¿no? Bueno, yo aquí quiero explicar un tema, ¿no? Hay muchas personas que se han presentado al seno del Frente Metropolitano como precandidatos. Las reglas son evaluaciones realizadas a través de encuestas de opinión de empresas muy importantes. Tengo en mis manos la evaluación de una encuesta ahora muy importante, que es la misma que ha sacado la última encuesta en donde se establece esta ligera diferencia en favor de la doctora Lourdes Flores, por ejemplo, en San Miguel, en la que estamos además, por cierto, muy bien. Y bajo estos criterios se han evaluado los candidatos y quienes han tenido mayor representatividad han sido designados. Es muy comprensible que personas muy respetables por el hecho de no haber sido designados salgan a reaccionar con alguna molestia. Hoy día en la República hay una nota que dice María Dulanto, que es Teresa Dulanto, María Teresa Dulanto se aleja de Curi. María Teresa Dulanto, precandidata de Alex Curi en el Instituto de Barranco, también desistió de continuar el proyecto del expresidente regional por no estar de acuerdo con el manejo de la campaña. Varias veces pedí una cita con Curi para conversar sobre los problemas de mi instituto y no la recibió. Pero como bien señala... Dijo que fue Gabriela Chávez quien la invitó a unirse, pero que al final se dio cuenta de que también negociaba con otras personas, no sé. Esta señorita Gabriela Chávez, que no la conozco, pero también dicen que recibió críticas de otros candidatos. Bueno, yo, la señora María Teresa Dulanto, en mi opinión, es una mujer respetabilísima. Como bien señala la República precandidata, o sea, no era una candidata firme, la República está diciendo que es precandidata. Pero ya aparecen fotos de ella junto con Curi ahí en Barranco. Hay precandidatos que han, digamos, hecho... ¿Otra vez no estaba designada? No, no, yo tengo el mayor de los respetos por la señora y por todos los precandidatos. ¿Y qué ha pasado en este caso? ¿Ya se está yendo o también le han informado que no va a ser la candidata y por eso sale de esta forma? Lo que pasa es que ya el Frente ha decidido una candidatura que es el actual alcalde de Barranco. ¿El actual alcalde de Barranco? ¡Qué barbaridad! Tiene apoyo, tiene respaldo. ¿Ah, sí? Tiene respaldo. No puedo creerlo. Bueno. Más respaldo que otros candidatos. ¿Ah, sí? Va a haber más de una sorpresa en este momento. Va a haber más de una sorpresa. Bueno, señor Eresi. Como siempre, Jaime, un placer dialogar contigo. Un placer ha sido nuestro. Gracias.